Anoche vi las estrellas En una de ellas te encontré Surgió la bella sonrisa Que contagiaba mi ser En ese mismo momento Me di cuenta también Como anhelaba en mis sueños Besar tu boca y tu piel Y sentí que la vida Ya no era nada sin ti Y al volver de mi sueño Supe que nunca lo fui Y mis ojos lloraron Ante la desilusión Y aprendí que las rosas También son de otro color Y sentí que la vida Ya no era nada sin ti Y al volver de mi sueño Supe que nunca lo fui Y mis ojos lloraron Ante la desilusión Y aprendí que las rosas También son de otro color Tortur Tortur Cuatro 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 ¡Gracias!